Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy estoy muy emocionada de mostrarles estas dos agendas que compré en Marshalls a un precio muy económico, así que si tienen donde viven tienen un Marshalls y les gustan las agendas, les aconsejaría que fueran a comprarse una. Miren, estas tú las puedes encontrar en línea por $36 más el envío, entonces saldría como $40 y algo, pero me llevé la sorpresa que fui a Marshalls y la compré a $7.99, así que está súper barata, en realidad está súper barata, casi regalada. Y les quería mostrar por dentro, esta de puntitos dorados que es súper bonita, esta la compré porque se la voy a dar a mi hermanita. Y por dentro está rosada. Y tiene aquí pockets para poner tus papelitos, lo que tú quieras. Y aquí está el mes 2016, el año, perdón, y el 2017. Ay, está súper bonita. Y ya cambiándole a otra página, le vemos otra hoja donde dice 2016, celebrations. Así que tú puedes apuntar las cosas más importantes de esos meses. Y cambiándole, esta está donde está una hoja de todos los holidays. Y en la otra es donde tú puedes poner notas. Tiene varias para notas. Miren, para notas, ay, qué hermosas. Y aparte también me gustó que tiene puntitos negritos. Se mira muy hermosa. Esta es la que le voy a regalar a mi hermana. Ahora, mira, si podemos ver, empieza desde agosto. Yo creo que por eso la dieron barata, porque tiene cinco meses que ya no vas a utilizar. Porque todo esto, porque viene siendo de 2015. Pero ya pasándola, ya empezamos el 2016 y está de enero hasta diciembre. Así que a mí se me hace bien. Nada más son cinco meses que no ocuparías. Pero por siete dólares no está nada mal. Y les voy a mostrar por dentro. Así se mira. Lo que viene siendo semanalmente. Mira, me regresa al de mes. Entonces así se ve el mes. Los cuadritos son un tamaño bastante bonitos. Y me gusta este para tus notas. Así que está muy hermosa. Ahora sí, vámonos a la semana como se mira. Y así es como se ve la semana. Súper bonita. Me gusta. En verdad que sí me gusta mucho. Me gusta el papel también. Está muy bonito. Y ya para cambiar como para febrero. No tiene diferentes portadas. Todas son iguales, pero los demás son muy bonitas. Pues sí, mira. Febrero. Marzo. Todas son iguales. Así que se me hizo muy bella esta agenda. Así se ve la parte de atrás. Y terminamos en diciembre. Así que. Espero les haya gustado. A mí me encantó mucho esta agenda. Y también compré esta. Esta sí es base para mí. También tienen otra que es. Con el. Blanca, negro, blanco, negro. Ay, se me fue. Stripes. Y también está muy hermosa. Pero esa no la vi. Si se lo hubiera visto. También lo hubiera agarrado. Aquí está esta otra. Y aquí adentro. El foldercita que tienen en rosado. Es. Como cremita. Igual está bonito. Y tiene lo mismo. Lo mismo que la otra. No tiene nada diferente. Nada más eso. Las notas. A los meses. Bien. También. Esa manualmente. Como se me hagan. Muy bonitas. Las dos están hermosas. A mí me encantaron las dos. Y bueno. Nada más quería hacer este video. Muy rápido. Para mostrarles. Y si tienen un Marshalls. Vayan. Que están súper baratas. Y aprovechen que estamos en febrero. Que pueden usar todavía los otros 11 meses. ¿No? Bueno. Si les gustó. Pónganle manita para arriba. Me gustaría saber sus opiniones o comentarios. Bye.